Gracias, señor presidente, y gracias, señora secretaria de Estado, por venir aquí a dar algunas respuestas a cosas que se le han preguntado. Yo querría introducir algunas cuestiones más, que están relacionadas con algunas de las respuestas que usted ha dado, pero me parece que requieren una aclaración ulterior, si es usted tan amable o si puede aclararlas al respecto. Verá, yo no voy a entrar otra vez en las diferencias que tenemos sobre la ONCE. Ya se aprobó la ley, ya se debatió, ya se ha habido la posición de cada cual, ni tampoco sobre la política de becas. Yo tampoco comparto la que ha hecho el ministerio, me parece que está llena de maquillaje y de trampas contables, pero bueno, y otras cuestiones que sin duda son de gran importancia. Pero hay algunas que también son importantes, de las que tenemos pocas ocasiones de hablar. A mí me gustaría suscitárselas. Verá, a mí como diputado me han llegado bastantes quejas de aspirantes a docente, que se presentan a oposiciones habitualmente y que se han encontrado con un problema que ya hizo que mi grupo, firmados por mí, presentaría varias preguntas a su ministerio sobre qué ocurría con los temarios de oposiciones, etcétera. Cuestión que tiene su importancia, porque afecta a muchísima gente, normalmente jóvenes, que aspiran a ser docentes de la enseñanza pública o ocupar al menos estar en una lista de sustituciones, etcétera. Porque hay bastante caos al respecto. Entonces, ustedes nos contestaron, en este caso con bastante rapidez de reconocerlo, el año pasado, y nos decían, a la pregunta que hacíamos de qué estaba ocurriendo con esos temarios que no se publicaban, que no aparecían y que los aspirantes a opositores o los opositores creían imprescindibles, pues decíamos, bueno, se estima, leo, se estima que existen razones de interés general que justifican el restablecimiento de la situación anterior al 1 de enero del 2012 y, en consecuencia, restablecer provisionalmente la vigencia de los temarios que regían los procesos electivos convocados hasta ese momento, por lo que una vez se haya aprobado la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, se procederá a su desarrollo normativo, de que formará parte la regulación del acceso a la función pública y de los temarios para el acceso a los diferentes cuerpos docentes. Bueno, el caso es que quizás yo no esté bien informado, pero creo que esto no ha ocurrido y, sin embargo, la LOMCE ya se ha aprobado, estamos ya a finales de, en fin, digamos que en puertas del nuevo curso escolar, que comienza después del verano y esto está sin regular, creo yo. Es decir, me parece que los ciudadanos tienen derecho a que se les explique qué ocurre con esta cuestión y, cuando espera el ministerio, estar en condiciones de publicar esos temarios y que, por lo tanto, pues, en fin, además en una situación como la actual, en que se convoca un poquísimas plazas, pues los aspirantes a ocuparlas o, por lo menos, a aspirar a ocuparlas en sus instituciones, etcétera, sepan a qué atenerse. Yo les he dicho varias veces y les aseguro que sin ningún placer, me parece que es bastante lamentable que la LOMCE, aparte de sus contenidos, en fin, que nos llevaron a votar en contra en determinadas cuestiones que nos parecen muy importantes, no ha ido acompañada de una planificación adecuada respecto a lo que significa el poner en marcha una ley educativa completa, ¿no?, con tantas etapas y diferentes, en fin, itinerarios. Y me parece que aquí tenemos otro ejemplo de eso, es decir, hay caos. Hay caos y no se explica qué se va a hacer, ni hay previsiones conocidas, ni un compromiso claro y inequívoco. De manera que me gustaría que me dijera algo sobre esto. Y, en segundo lugar, y relacionado también con esto, también se ha referido usted a la cuestión al responder a determinadas preguntas de otros grupos sobre la selección y formación del profesorado. Vamos a ver. Si usted, si me refiero al Partido Popular y también a declaraciones del ministro José Ignacio Ver y también suyas, que las acaba de hacer también, consideran que uno de los puntos flacos que tenemos es la formación y selección del profesorado, usted se ha referido a un estancamiento, etcétera. Me gustaría, de paso, hacer una anotación que creo que es justa, ¿no? Me parece que hay una tendencia en España a hablar demasiado mal del sistema educativo, que sin duda tiene muchas cosas a mejorar, pero tampoco ni muchísimo menos es tan desastroso, como a veces se dice, ¿no?, por extraños intereses en ocasiones. Me gustaría recordar que en las últimas pruebas PISA España, globalmente, no por grupos de materias o por los tres, en fin, grupos que se evaluaban, quedó por encima la media de países que no son nada despreciables. Me refiero a Estados Unidos, Suecia e Israel. Vaya, es decir, no se hace todo tan mal, pero es verdad y, desde luego, mi grupo está completamente de acuerdo que hay que mejorar la selección y formación del profesorado, porque es clave en cualquier sistema educativo y porque sabemos que es así, que una vez llegado a ciertos umbrales de inversión y a ciertas mejoras materiales, si no se consigue una mejora de la formación y selección del profesorado, el sistema se estanca, efectivamente. Pero, claro, las propuestas que, al menos mi grupo ha hecho, pues han sido rechazadas por su grupo respecto y, vamos, ni siquiera tomadas en consideración. No digo que tuvieran que estar de acuerdo al cien por cien, pero no deja ser extraño que hay un diagnóstico, en una cuestión tan crucial como que la selección y formación del profesorado debe ser mejorada, se aprueba una ley educativa que no dice absolutamente nada al respecto, se deja pendiente de algo que no sabemos qué es lo que va a ser, no conocemos qué propuestas va a hacer el Gobierno, pero no se quiere discutir las propuestas que hacemos otros grupos. De manera que me gustaría que me dijera qué es lo que piensa hacer al respecto, porque yo realmente no veo por ninguna parte la coherencia ni la congruencia de aprobar una ley educativa que reforma la anterior en muchísimas cuestiones y que, sin embargo, no tiene ninguna previsión de algo que diagnostica ella misma esa ley como causa de la reforma, es decir, la necesidad de cambiar en algún sentido la formación y selección. Ya sabe qué hemos propuesto, espero que lo sepa, pues un sistema que es muy conocido, luego aquí hay muchos que dicen, muchos grupos políticos que dicen que comparten esa idea en general, ¿no? Luego habría que entrar en los detalles que son importantes y, como decía, en fin, es donde se esconde el diablo, ¿no? Es decir, pero bueno, eso de un sistema de tipo MIR, donde el profesorado tenga una formación no solo teórica, sino práctica importante y que lo hagan, además, en centros que están preparados para formar profesorado. Bueno, ¿qué es lo que piensan hacer ustedes? Porque han aprobado una ley en contra de todos los demás grupos y no han dicho nada. A mí esto me parece algo verdaderamente asombroso. Y, para terminar, algo más concreto, pero que también tiene mucha importancia y más en una situación como la que atraviesan muchísimas familias en España, que tiene que ver con el auge de la pobreza. Préstamo de libros de texto. Se aprobó una proposición no de ley que presentamos nosotros, apoyada o que iba de la mano de una recogida de firmas impresionante, de Elena Alfaro, de una, en fin, ciudadana preocupada por esta cuestión, más de 300.000 firmas. Y se aprobó y luego se aprobó también en la 11, que se creará o se pondrán en marcha sistemas de préstamos de libros de texto que hagan frente a un problema muy serio, que es el costo de estos libros para familias que están en situaciones de pobreza o rozándola, que no son cuatro ni cinco familias. Estamos hablando de nada menos que de familias donde las que viven el 27% de los niños que hay en España en edad escolar. Me parece muy bien que ustedes la apoyaran y todos nos alegramos mucho, pero ¿qué piensan hacer? Ya ha pasado el tiempo, estamos otra vez a la vuelta de la esquina del comienzo del nuevo curso escolar. Debería de haberse tomado ya previsiones al respecto. Y, aunque las competencias educativas sean de las comunidades autónomas, la ley fundamentales del Estado se aprobó aquí, por su mayoría, en fin, la 11, y no hemos tenido más noticias de esta cuestión. Yo creo que esto también merecería una respuesta, porque tampoco es tan complicado. Es verdad que ya conozco la capacidad de presión que tienen los lobbies de libros de texto. Es verdad que a mí mismo me han venido quejas de esos lobbies, que al parecer se sienten amenazados. Y temo que, como ha pasado en otras cuestiones, se aprueben medidas inteligentes a favor del interés general y que luego sean paralizadas mediante la dilación permanente por intereses que no representan lo general, sino muy particulares y, en muchos casos, muy anacrónicos. Bueno, estas tres cuestiones, si tiene usted la amabilidad de decirnos algo. ¿Qué pasa con los temarios oposiciones para el profesorado? ¿Qué pasa con la selección y formación del mismo profesorado? ¿Y qué ocurre con los préstamos de libros de texto? Muchas gracias. En cuanto a los temarios de las oposiciones, es verdad que es un tema pendiente. Estábamos pendientes de la publicación de los reales decretos de los currículum y, a partir de ahí, desarrollaremos los temarios lo más rápidamente. Y no le puedo dar más detalles porque, como no era una pregunta prevista, pero si quiere lo comentamos en cualquier momento en más detalle, estoy de acuerdo en que el tema del profesorado es fundamental y, por eso, ahora estamos trabajando en el Estatuto del Docente. Sí, una cuestión importante. Los préstamos de libros de texto. Vamos a ver. En respuesta a una solicitud de la Defensora del Pueblo, nosotros ya hemos tenido varias reuniones con las comunidades autónomas para promover sistemas de préstamos. Es responsabilidad de las comunidades autónomas decidir qué modelo quieren y, por lo tanto, lo primero que hemos hecho es un estudio sobre los distintos modelos que hay en distintas comunidades autónomas. Algunas, como Andalucía, garantizan la gratuidad a todos los alumnos de los libros de texto. Otros tienen un sistema de préstamo. Otros tienen un sistema mixto. Estamos viendo con las comunidades autónomas los pros y cons de cada modelo para ver qué pueden aprender unas de otras. Y, a partir de ahí, estamos promoviendo iniciativas que se están poniendo en marcha de préstamos, como los bancos de libros de texto y tal, en la medida de nuestras posibilidades. Directamente, el Ministerio, como competencia nuestra, porque insisto que lo anterior es competencia de las comunidades autónomas y ahí lo que podemos hacer es coordinar y sugerir y ayudar en la medida de lo posible. Estamos aprovechando el cambio en los currícula para utilizarlo como un punto de inflexión para evolucionar del libro en papel hacia el libro digital. Esto disminuye sustancialmente los costes. Por las cifras que nos dan, pasarían de ser aproximadamente de 350 euros al alumno año a unos 50 euros al alumno año, o sea que es una rebaja importante. Pero, sobre todo, el cambio importante no es solamente el cambio de formato, el cambio de soporte. Es que, a partir de ahora, los alumnos puedan tener, en relación a este cambio metodológico que mencionaba, de incorporación de competencias y, sobre todo, a medida que crecen, una serie de fuentes de información que sean capaces de integrar esas distintas fuentes de información, que sean capaces de ser críticos con las distintas fuentes de información. Y, por lo tanto, lógicamente no es que vayamos a evolucionar de un libro en papel a un libro de texto digital y ya está, sino que, a través de la web, los alumnos van a tener acceso a mucha más información y van a tener que aprender a ser críticos con ella y a integrarla. Nosotros, por lo tanto, estamos poniendo en marcha el punto neutro como un punto de adquisición de material escolar y, además, estamos desarrollando una plataforma digital para que tanto los profesores como los propios alumnos puedan contribuir con lo que comentaba antes, por ejemplo, ejemplos de buenas prácticas de profesores cuyos alumnos tengan muy buenos resultados o, incluso, dentro de la autonomía que ahora damos, nuevos contenidos curriculares. Luego, esperamos que esta plataforma digital permita la creación de una red, tanto entre profesores como entre alumnos, muy dinámica, donde se puedan generar nuevos recursos. Sí, voy a ser muy breve, señora Gómez Díos, solo pues para agradecerle que haya dicho un par de cosas concretas de las que le he preguntado. En fin, no quiero reabrir el debate y, evidentemente, es una cuestión que ya se ha discutido. Solo le querría señalar, si es posible para el futuro, para que se tenga en cuenta que, francamente, no encuentro lógica alguna hacer primero la ley de educación, que insiste en que hay un problema con la selección y formación del profesorado y, después, hacer una ley distinta que tenga que ver con la selección y formación del profesorado. Ya veremos lo que traen ustedes y a ver hasta dónde podemos llegar. Me recuerda a estas cosas de Alicia en el PES de las Maravillas, de que primero la reina de corazones o de piques daba el veredicto y después daba la sentencia. No, las cosas tienen su orden y tienen su lógica. Pero, en fin, son ustedes los que gobiernan, de manera que tienen la iniciativa y ese privilegio le corresponde a ustedes. Respecto a los préstamos de libros de texto, bueno, bien, tiene usted razón, es competencia de las comunidades autónomas. Hay diferentes modelos. Me parece, más allá de su reflexión sobre el libro digital, que creo que es otra cuestión relacionada, pero creo que diferente, yo lo que espero –y vamos a insistir mucho y a estar encima de esta cuestión– es que ustedes lo resuelvan y que, por favor, no lo dejen a calendas grecas. Es decir, estas son cuestiones que solamente ustedes pueden resolverlos. De modo que no podemos hacer nada. Esta es la cuestión, más que insistir y recordárselo. En fin, no me ha parecido entenderle nada concreto sobre el asunto de los temarios de oposiciones, pero, bueno, supongo que tendrán la amabilidad, en otro momento, de aclarárnoslo si procede. Y eso es todo. Gracias.